Canal 6 TV Continúa el apoyo a instituciones educativas en Chimalhuacán. En esta ocasión se realizó la entrega de 131 botes de pintura a 8 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria del municipio como parte del programa Entrega de Materiales a Instituciones Educativas. Y es que Chimalhuacán fue uno de los municipios que se vio severamente afectado tras el sismo de septiembre en 2017, en donde las instituciones educativas sufrieron daños estructurales en salones y bardas perimetrales, por lo que el ayuntamiento se mantiene pendiente y atendiendo las demandas para que los jóvenes reciban las clases en lugares adecuados. Alumnos de estas escuelas que el día de hoy son beneficiadas, sin duda esta pintura que van a recibir el día de hoy pues va a coadyuvar para mejorar la imagen de sus instituciones. Sabemos que los sismos del pasado mes de septiembre nos dejaron muchas afectaciones, más de 200 aulas, más de 10 kilómetros de barda que se derrumbaron, sin embargo a cinco meses ya de estos sismos no hemos recibido todos los apoyos que nosotros quisiéramos del gobierno estatal. El gobierno municipal ha contribuido ya en muchas de las instituciones, ha comenzado obras para comenzar a levantar las aulas. Autoridades educativas y padres de familia reconocieron las gestiones que realizó el ayuntamiento de Chimalhuacán para que fueran aterrizados los apoyos en las instituciones, beneficiando a más de 5 mil alumnos del municipio, informó para Canal 6, Marco Medrano.